¡Ajá! ¡Y tú te verás que vamos a guarachar! ¡Y tú te verás que vamos a cubancias! ¡Ay! ¡Puede a ver que no te caes! ¡Váñala! ¡Yo soy cubana caliente, la gente caliente me dejó de acabar! ¡Váñala! ¡Váñala! ¡Que cuando canto la ruta como a la gente amor se le lea! ¡Váñala! ¡Váñala! ¡Y tú te verás que el bebé tú y yo vamos a guarachar! ¡Eh! ¡Váñala! ¡Váñala! ¡Vájame! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Señores!¡Ay, jefe! ¡Váñame! ¡Váñala! 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 ¡Ay! ¡Pero vamos a guarachar! ¡Pero vamos a guarachar! ¡Váñala! ¡Váñale! ¡Ay! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!